y muy buenas amigos del salchomo que sé como pueden ver chicos nos encontramos de regreso al canal estamos dando nada más y nada menos que una partidita de phantom forces chicos y si bueno chicos sé que lo siento que la última partida que subí de phantom fue el domingo pasado y que si yo y que no necesito más phantom sí chicos lo sé esta semana estuve de viaje ya estoy cuando vean este vídeo domingo ya estoy a un día de regresar así que ya tendremos más vídeos y vamos a volver a intentar hacer directo y lo que se pueda hacer así que esta partida lo que vamos a estar haciendo es vamos a estar jugando un poquito con las armas de soporte vamos a estar cambiando de una a otra vamos a practicar un poquito para el reto porque me gustaría intentar hacer estas todas las lmg de la clase de support así que lo que vamos a hacer es que vamos a ver un poquito simplemente para probarlas ver cuál me gusta más cuál me preocupa así que no voy a hacer el reto como tal simplemente voy a hacer un par de kills con cada una ver qué tal me siento con ellas porque me gustaría intentar hacerme el reto completo en uno es uno de estos días claro está no lo voy a hacer ahora así que simplemente practicamos practicamos un poquito para que después no digan y creo que el men está arriba hay un enemigo aquí adentro que ha de estar aquí no ya lo mataron a ver y los enemigos ok ok de nada vale valió de verga realmente de mierda no pasa nada no pasa nada no pasa nada vamos al man burri muerto de ese men muerto del otro venimos por acá y los enemigos están allá arriba por lo que puedo escuchar oh no 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 están aquí están aquí y van a estar los menes aquí muerto muerto ok la recarga es lentísima así que pero eso es es clave de todas las armas está así que eso no me preocupa eso es intentar hacer los tres kills por arma realmente yo creo que es lo por cierto cuantos kills llevo pues llevo cinco así que no está mal podría hacerme el reto así en esta partida no lo creo sería el yo estaría muy op si pudiera hacer esto galaxy ya se jodió el reto hasta aquí llegamos ya está el galaxy ya llegó los pro players y aquí se jodió el yo como si es que no puede faltar como es posible que tenga 75 de vida todavía con todos esos tiros que te di está bien que estoy lejos coño pero esta pistola estas balas son de grande como mi brazo no mi brazo un poco será mi mano como mi mano así este cabrón no voy a decir absolutamente miércoles nadie no hago más que es que tengo es que mi suerte no hago más que decir voy a hacer el rito y ya llegan los pro players maté al galaxy que haces ahí pero pero pedazo de rata de alcantarilla mugrosa vamos a matarlo esto es un arma de éstas se puede ser más rata ahí estamos de la busca sé que te la busca te la busca muchísimo te la vaya a ver todo estoy rifando tiros y tienes todos los boletos muerto 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 me queda uno que realmente no está tan mal uy madre que es eso esa arma no es esa arma no es así no dispara así esa arma a mí no vengan a comer la cabeza bueno vamos a intentarlo son una práctica estás muerto loco pero es que el menos se quiere morir bienvenido el galés y madre mía con la fal por cierto es algo muy bueno por cierto no sé de qué niveles así una no lo puedo decir porque me banean el vídeo no me va a matar lo que te voy a decir es que no me vas a matar continuamos con la cuarta arma yo creo pues el señor tiene 2.000 de vida te voy a decir una cosa la 2.000 de vida no se la quita a nadie él me tiene toda la vida del mundo toda la vida del mundo y que sea un poquito más mira eso loco what the fuck tampoco me dejaron tampoco me dejaron coger la tarjeta porque el men es así m g m g 36 esta no es la mierda esta que brinca un montón por cierto what ah ok estaba en el mismo piso lol yo pensé que estaba en un piso de arriba y que había disparado para abajo de alguna manera random así y que me había matado lol y allí iba a decir pero men quítate los hacks por lo menos cuando juegues porque te van a reportar la cuenta men que falso lol como 18 disparos en la cabeza el tipo acostado le apunto a la cabeza y no muere bueno ahí me llevo uno poco se habla de y me viene para el otro lado y no pude hacerlo re genial genial pero hay muchos en el edificio así que podemos intentar puchar el edificio y por supuesto no salgo en el edificio si es que te digo yo que falso no es que mire eso es algo que no sé cómo hacerlo chicos algunos algunos tienen alguna idea de cómo mejorar eso y es que realmente no sé cómo distinguir rápidamente si son aliados o enemigos porque el punto ahí está ahí tengo dos o uno no lo sé ven acá ven acá si eres bravo vamos allá y me lo mata el men no si es que te digo yo voy para acá como no estoy seguro si te mueres gracias como no estoy seguro si lo que me falta es uno me faltaba uno o dos pues voy a matar uno más extra que después no quiero que me vayan uy pero yo te faltaba uno ahí está el galaxy perro mira el otro mira el otro campeando de arriba no si es que te digo yo si es que te digo yo eso lo voy a matar ahora eso es fácil de matar aquí se jodió esto aquí no mato más nadie estas armas son realmente malas corre cúbrete recargamos te mueres o qué lo mataron lo tienen que haber matado ahí está uno muerto y corre coño alguien me salvó la vida de una manera que no tiene ni idea no sé quién fue pero se lo agradezco si es sub te merece un saludito ahí estamos dos y uno más está muerto ¿dónde vas loca? ¿dónde vas loca? ¿era el dragón? es que el galaxy era peor peor que el dragón el dragón ya no mueve no sé qué le ha pasado ahora después le escribiré por algo bueno ya le hicimos esta creo creo que sí vamos a cambiar de arma y si me la acelto pues lo siento chicos ya veremos qué hacemos ¿no? uno uy qué poquitas balas tiene esta mierda ¿no? 30 balas para hacer un LMG yo pienso que debería tener más munición y también se tarda un mes un mes y medio no sé qué estaba tratando de hacer me mató por cierto me mató o sea me hizo un noscop volador asesino no sé ni que ya lo verán en los comentarios probablemente le quiten le quiten el mod por un día por perro ya están ahí arriba muertos es que hay un montón de gente ahí arriba y me gustaría hacer dos kills más para pasar de arma se han muerto un montón de gente hay gente ahí arriba no a tal parece que ya no hay lo cual es bien para mí muérete bien muerto me falta uno creo me falta uno todavía quedan 5 minutos estamos en eres aliado ¿por qué me disparas? es que es que odio que me hagan eso me dispara un compañero me viro a ver quién es que me está disparando a ver si es un manco que está fallando me viro y ahí es que me matan pero es que siempre 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 me pasa ah no si ya 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 el vergas le dicen al men el dragón el dragón no el galaxy siempre los confundo el galaxy siempre tratando de hacerse aquí el pro player porque no se va a jugar otro juego no lo sé no lo sé pero vamos para aquí me jodí estas armas no estoy realmente muy convencido con por supuesto es que es que lo sabía que se iba a poner es que lo sabía que se iba a poner el arma de él si es que la rata no pueden jugar sin eso ese es el arma de la rata es que es tan asqueroso ahí va el primero no sé cómo maté con esto a esta distancia porque realmente es una mierda a esta distancia saltaste ¿verdad? sé que saltaste uh qué es hecho te acabo de dar no tienes ni idea no tengo idea yo cómo lo maté pero lo maté que es lo que cuenta olvídate de lo demás mira acá galaxy asqueroso me tiene que haber visto me va a esperar y me va a matar ahora a veralo me maté casi no sé qué hace galaxy pero me está regalando los kills que necesito para hacerme challenge así que perfecto me acabo de hacer otro kill más así que podemos avanzar a la próxima arma H esto esta tiene 100 balas esta puede salir o muy bien o muy mal ya veremos cómo hay gente aquí adentro no están muertos cambiamos de posición acabo de ver uff no sé yo le dispararé atrás por si acá por si las dudas porque me está disparando alguien más muerto este uff lo acabo de matar ah pero si esto se tarla esto sí que se tarla un mes en recargar pero amigo pero cuánto se tarla ahora me matan veralo porque cuando recargas así mucho que te tarlas mucho en recargar ahí está uno más uno más no sé cómo no te moriste pues estás a 13 de vida ahí está gracias por lo menos alguien me da la asistencia pero podemos continuar con la Scar H-A-M-R que para mí es una de las mejores armas del juego y de hecho esta es un arma que usa mucho pro player mucho pro player usa esta arma porque es realmente buena es realmente buena a mí me gusta mucho no la uso realmente nada hay muchas armas de este juego que yo considero que son buenísimas pero a la misma vez no la uso y por qué porque soy imbécil si alguien pregunta es porque soy imbécil porque mira lo rápido que mata que tampoco es que lo estoy haciendo mucho daño porque estaban tocados pero es que es que es que es la rata más grande del planeta tierra bueno me queda más que uno así que no creo poder hacer tres kills en lo que queda de partida dos minutos bueno ahí tenemos uno ahí tenemos dos me quedé sin balas me queda uno y realmente haríamos el challenge podríamos virar a empezar otra vez con la primera yo creo que eso le complacería a los subs bastante no coño quien me lo mató corre 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 que asco men por favor muérete de un mes te crees el tipo se cree que es John Wick el men coño pero se acabó recargar la pistola un minuto verás que no puedo matar al que me falta verás que ahora ahora me vuelvo manco y no mato a nadie ahí está lo estaba esperando sabía que venía el play ¿dónde vas? ¿dónde vas? loca ah tengo una escopeta eso hace sentido pero ya hicimos los tres kills 40 kills no está mal podemos volver a empezar otra vez en lo que queda en el minuto y pico que queda dije que no me iba a hacer el challenge pero pues me lo hice aquí en la práctica así que no sé no sé si esto cuenta o no sé si chicos no lo quieren contar porque ya porque dije que iba a ser el challenge y qué sé yo no lo sé chicos ustedes me la dicen en los comentarios uy solo una granada la vi esta me gusta ¿dónde va? ¿dónde va? nivel 135 madre mía tengo alguien que va con 60 y pico de kills todavía muerto me quedan 25 balas que todavía podría matar a alguien y realmente no me he concentrado en coger chapitas porque por lo que es ¿no? porque quiero matar porque quiero matar 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 y si no puedo matar pues no hago nada ¿de dónde salió ese ah era el que tenía atrás pues me hizo la dormilona porque pensé que estaba en el otro lado no sé cuántas llevo ya con estas armas pero chicos quiero que me digan en los comentarios si creen que que esto cuenta que no cuenta que si me lo hice que si no lo hice quiero ver los comentarios quiero ver las opiniones de todo el mundo y ya veremos si no cuenta pues lo volvemos a hacer pero yo creo que cuenta porque hacer los kilos lo hice no sé para dónde vas con el machete ese usted va para el lobby y usted también va para el lobby una triple ahí ¿no me dieron triple? ¿por qué no me dieron la triple? una derrota pero 46-29 no está nada mal no está nada nada mal así que nada chicos espero que les haya gustado la partida de hoy ya saben que si les gustó les pueden dar like comentar suscribirse y hasta el próximo vídeo adiós